Si usted tiene 65 años de edad o más, está deshabilitado y tiene una tarjeta como esta, puede tener muchos más beneficios. Nuestro amigo y consejero Luis Carbono le va a ayudar sin cobrar. Así es amigos, tenemos los beneficios adicionales que no cubre el Medicare, como transportación, dental, cobertura para lentes y muchos otros beneficios totalmente gratis. Marta. Luis Carbono se va a sentar con usted, le va a informar y usted toma la última decisión. Muchos beneficios más que puede tener. Aquí está el número para llamar. Gracias.